¡Hola! Hoy hablamos de acuario. El acuario. El acuario es un lugar donde los peces pueden vivir afuera del océano. En el acuario hay diferentes tipos de peces. En el acuario hay peces pequeños, hay peces medianos, hay peces grandes y hay peces gigantes. Los peces viven en un tanque de agua. Los peces viven juntos en un tanque de agua. Las personas pueden ver a los peces en el tanque de agua. El tanque de agua es de cristal. ¿Qué animales hay en un acuario? ¿Qué animales hay? En el acuario hay gorilas. No, en el acuario no hay gorilas. Los gorilas viven en un zoológico. En el zoológico viven los animales que no viven en el mar. Los gorilas no viven en el mar. Los gorilas viven en un zoológico. ¿En un acuario viven los delfines? ¡Sí! Los delfines viven en un acuario. Los delfines son muy inteligentes. ¿En un acuario viven las medusas? ¡Sí! En los acuarios viven las medusas. Las medusas no tienen huesos. Las medusas no tienen huesos. ¿Los delfines tienen huesos? ¡Sí! Las medusas no tienen huesos. ¿Los osos viven en un acuario? ¡No! Los osos no viven en un acuario. Los osos viven en un zoológico. ¿Las tortugas viven en un acuario? ¡Sí! Las tortugas viven en un zoológico. ¡También! Algunas tortugas viven en el agua. Y algunas tortugas no viven en el agua. ¿Los conejos viven en el acuario? ¡No! Los conejos viven en un zoológico. Los conejos no viven en un acuario. ¿Los peces viven en un acuario? ¡Sí! ¿Los cangrejos viven en un acuario? ¡También! Los peces y los cangrejos viven en un acuario. ¿Qué puedes hacer en un acuario? ¿En un acuario puedes ver espectáculos? ¡Sí! En algunos acuarios los delfines hacen espectáculos. ¿En un acuario puedes tocar a los peces? ¡No! Tú no debes tocar a los peces. ¿En los acuarios puedes pescar a los peces? ¡No! Tú no debes pescar a los peces. En un acuario tú debes ver a los peces. Los peces son muy hermosos. En un acuario tú no puedes pescar. Tú no puedes tocar. Solamente puedes ver los peces y ver los espectáculos. ¿En un acuario puedes beber cerveza? ¡No! ¿En un acuario puedes comer comida? ¡Tampoco! ¿En el acuario puedes nadar? ¡No! Los peces nadan en el acuario. Tú no debes nadar en el acuario. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bye! Start learning with a professional teacher. Classes are tailored according to your level. And your progress is important. So keep track of how you're doing so you're always achieving more. Book a trial class and start your language journey now. Classes are tailored according to your level. Classes are tailored according to your level.